... No me la hay, no, así con el cuchillo. No me la hay. Hola. ¿Cómo está pasando? No, no me va a llegar, acá. Eso, ahí por ti. Guarda. La bala. Ahí va. Y la segunda tiene que ser aquí, me parece. Uh, ya tenés dos cuchillos. Sí, este tiene sus años. Este tiene como 20 años, esta es la de mi abuelo. Mierda. ¿Quieres que te dije porque me tenía que ponerlo a mi luco? Sí. Sí. Menos mal que no te paraste enfrente, mirá. ¿Y usted? Ah, sí.